¡Hola! Espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de bulerías por soleá, por medio. Algunos dicen soleá por bulerías, pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Todo lo que vamos a ver también nos va a servir, si lo hacemos más lento, para soleá por medio y particularmente para soleá a polar. Ponemos la cejilla al 4 para estar más cómodos y lo más importante en este toque es la entrada al cante, que sería de manera simplificada así. Vamos a hacerlo de dos formas. Esto es el mismo compás de las alegrías, pero haciéndolo con estos acordes, con estos tonos. Vamos a hacerlo despacio, el primero. El segundo. Pero, como siempre, hacemos una entrada fácil, que puede ser con estos rasgueos. Si no quieres hacer los punteos de esta falsetilla, puedes hacerlo rasgueando. Después de este sol 7, sol 7, sol 7, que lo hacemos así. Hemos hecho esta escala, pero podría seguir con el rejeo. Y después de esto, podría hacerlo sin el punteo. Y seguimos. Fíjate cómo va. Hacemos un bajo, arpegio. Después del segundo bajo, hacemos con el índice para arriba. Y en el tercer bajo, damos golpe. Y pulgar hacia abajo. Golpe en la madera y pulgar abajo. El rasgueo en si bemol de la falseta anterior, podemos utilizarlo también como una pequeña falseta en mitad del cante. Y la última rueda esta que hemos hecho. También nos puede servir como estribillo para repetir durante el cante. Igual que cuando por soleá hacemos mucho este. O este. Pues aquí hacemos mucho este. O hacemos mucho. Vamos a ver ahora una falsetita para completar este toque. Una falseta fácil. Vamos a verla despacio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si quieres aprender más falsetas de este palo, aquí te dejo el enlace. Es conveniente empezar acompañando cantes por soleá por medio, como soleá apolá, y después pasar a los más rápidos de ebulerías por soleá. Y sin más, agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido, hasta la próxima.